No te quedas tan importante, es un grito de tu tiempo, padre. No te quedas tan importante, es un grito de tu tiempo, padre. No te quedas tan importante, es un grito de tu tiempo, padre. No te quedas tan importante, es un grito de tu tiempo, padre. No te quedas tan importante, es un grito de tu tiempo, padre. No te quedas tan importante, es un grito de tu tiempo, padre. No te quedas tan importante, es un grito de tu tiempo, padre. No te quedas tan importante, es un grito de tu tiempo, padre. No te quedas tan importante. No te quedas tan importante.